Hola, ¿qué tal a todos? Muy emocionado de compartir con ustedes de forma virtual. Para aquellos que anden por allá en Acapulco de forma presencial, les mando un fuerte saludo también. Yo soy Freddy Domínguez, vicepresidente para América Latina y el Caribe de Grupo Expedia. Y estoy aquí para compartirles en los próximos minutos algunas de nuestras recomendaciones basadas en nuestra data para el 2022. Entonces, si quieres, empecemos de una vez en materia, dando una breve revisión de cuál es el panorama de viajes de México. Importante destacar que mucha de esta data, de hecho, esta data está basada en el principio del verano. Esta data está basada en estadías que están pautadas desde el primero de junio hasta finales de julio. Entonces, para que lo tomen en cuenta y utilicen esta información para tomar decisiones prudentes para lo que sigue en el verano. Pues lo número uno es, y esto es una muy grata noticia, el interés para viajar a México está en su nivel más alto, probablemente a nivel histórico. Estamos hablando de un 30% de crecimiento contra el año pasado, que de por sí ya fue un muy buen año para el contexto turístico de México, o sea, en comparación de cómo le fue a todo el ecosistema turístico a nivel mundial. Los destinos más buscados, muchos de los sospechosos de siempre, vemos a Cancún liderando la lista con 34%, Tibera Maya, Playa del Carmen y Tulum, nosotros los agrupamos estos tres con un 25%. Vemos a Los Cabos, Puerto Vallarta y todo lo que involucra esa parte, Nueva Vallarta y River Nayarit, y por último Mazatlán. Interesante que los patrones de consumo del viajero doméstico internacional no son tan distintos, y que de hecho una ligera diferencia la vemos en el caso del viajero internacional, que prefiere a un consumel por encima de un Mazatlán en esta lista. Esto ya viene siendo noticia de hace varios años, las estadías promedio cada vez se reducen más. Hoy en día tenemos una estadía promedio en todo lo que es el destino en México de aproximadamente seis días, un día más para lo que es Riviera Maya, Playa del Carmen y Tulum. El interés en todo el tema All Inclusive se mantiene fuerte, un 5% de crecimiento en interés de All Inclusive del año pasado a la fecha, y en el caso de Riviera Maya, Playa del Carmen y Tulum, este crece 10%. Un producto que por muchos años se ha venido transformando, un producto que hoy en día el viajero le tiene más apetito que nunca por lo que ofrece, es un viaje sin complicaciones. Yo creo que es una noticia que les va a gustar mucho escuchar a aquellos de nuestros socios hoteleros que están del otro lado que ofrecen ese tipo de producto. ¿De dónde? Esta es una parte interesante, y aquí se va a hacer una pequeña pausa. ¿De dónde está este interés de viajar hacia México? El interés de viajar hacia México hoy en día viene predominantemente de Estados Unidos, abismalmente. O sea, y esto no es noticia nueva. Siempre el interés más importante de viajar hacia México ha sido americano, pero este número de 75% sí es notablemente más alto que lo que habíamos visto históricamente. México, que es el destino doméstico, un 13% y Canadá con un 5%. Caso puntual de Canadá, vale la pena resaltar que tiene un crecimiento significativo muy alto en las últimas semanas y meses, todo esto atribuible al tema de las aperturas de la frontera. Y el resto del mundo suma un pequeño 7-8%. Si bien Estados Unidos siempre ha sido muy importante, este número, cuando lo hemos mostrado anteriormente nosotros desde el lado de Expedia, en versiones anteriores del Tianguis, siempre ha oscilado cerca del 50 al 60%. Pero esto sí es lo más alto que lo hemos visto, al menos en los últimos 10 años. Y esto no es sorpresa. Estamos hablando de viajes, el viajero después de la pandemia está enfocado en viajes que sean distancias más cortas, ¿no? Entonces, se puede volar a Cancún o a cualquier destino de México de aproximadamente un viaje de 5 o 6 horas desde cualquier ciudad importante de los Estados Unidos. Y ahora si entremos en materia, ya pasando el panorama general de dónde estamos parados con México, nosotros tenemos ya varios años como grupo Expedia realizando este estudio. En este estudio nosotros encuestamos a más de 5.000 adultos de diferentes países. Son los países en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Reino Unido y los Estados Unidos. Tres tendencias muy importantes y las vamos a ver a lo largo de la data que les voy a enseñar más adelante. Número uno, la gente valora más el tema de los viajes y su tiempo personal que nunca en la historia. O sea, si esta pandemia ha provocado algo en el usuario, es un momento de reflexión y entender lo que verdaderamente valoramos como humanidad. Y los viajes y el tema de ocio y el tema de conocer ha tomado un nuevo nivel de importancia en todos los seres humanos. Lo segundo, y esto ya venimos platicándolo nosotros desde que empezó la pandemia, el tema de la flexibilidad es una de las principales prioridades. Es una industria que no nos hemos caracterizado históricamente por ser extra flexible como industria. Estoy hablando puntualmente de nosotros como grupo Expedia, sino en general. Hemos sido una industria muy restrictiva en el tema de los cambios. Esto se ve que cambió y se va a quedar a largo plazo. Y número tres es el tema de los viajes asociados al tema de wellness. Y aquí vamos a tocar en dos puntos más adelante que sí son, que ya se veían como tendencia en primer mundo, pero que ahora sí lo vemos ya no como una tendencia, sino como una realidad. Y es el tema de viajar de forma consciente y de forma responsable, tanto a nivel ecológico como a nivel social. Vamos a tocar en diez puntos de datos. Empecemos por el primero, y es que la mayoría de la gente va a viajar en los próximos seis meses. Y la tendencia es que estos viajes sean frecuentes y rápidos. 81% de los 5,000 encuestados que tenemos nosotros de estos países planean tomarse una vacación con familia o con amigos en los próximos seis meses. Y el 78% está más interesado en viajes cortos y frecuentes y buscan esta pequeña dosis rápida de aventura. De hecho, de todos los países que encuestamos, muy interesante, el país que promete viajar más por trabajo, con cerca de la mitad de las personas encuestadas, del 47%, es México. Entonces, este es uno de los vectores que por muchos meses durante la pandemia estuvimos muy asustados todos, pensando que iba a ser el futuro de los viajes de trabajo, al menos en el caso de México, regresa. Otra cosa importante, y esto no viene aquí en la diapositiva, pero es el 56% de los viajeros, de los encuestados, trabajan de forma remota. Esto no era el caso antes de la pandemia, y confiesan que van a ser un viaje de bleacher en los próximos seis meses. Un viaje que mezcle un tema de negocios con un tema de negocios. La mayoría, o sea, el 54% de los encuestados, va a invertir más en viaje que antes de la pandemia. Yo creo que esto es el resultado de dos factores. Uno es lo que platicamos al principio, el tema de poner el valor del viaje por encima de muchas cosas. Y eso se ve manifestado en el tema de la economía. Y número dos, es un tema de ahorros guardados para aquellos que han podido tener estos ahorros y que lo quieren destinar a viajes. Ticket promedio en la mayoría de los países desarrollados sucede alrededor de los 2.000 y algo de dólares. En el caso puntual de México son 710 dólares o 15.000 pesos. 40% de los viajeros va a utilizar los puntos de lealtad que se acumularon durante la pandemia. Mayormente punto de lealtad es en las tarjetas de crédito y demás para ejercer viajes, para ayudarse a financiar los viajes. De hecho, el país de todos los encuestados, con 55%, que más pretende seguir esta dinámica es México, pero es una tendencia que vemos alrededor del mundo. A nivel generacional, vemos una... Mientras más joven la generación, la generación Z, la primera que medimos, que son aquellos que nacieron después de 1997, la que más va a usar sus puntos de lealtad, pero esto se ve a lo largo de todas las diferentes generaciones. Esta es una muy grata noticia para México, siendo un gran destino internacional. Los viajes internacionales empiezan a reactivarse. A pesar de que la mayoría, la gran mayoría, el 70% de los encuestados pretende viajar con su propio coche o con un coche de alquiler, más de la mitad, el 55%, dice que el avión va a ser su modo preferido de viajar. Lo cual automáticamente te habla de un... una reactivación del viaje internacional, que había sido el vector que había estado más castigado como resultado aquí de la pandemia. Número 5, y esto no se puede recalcar lo suficiente, las ofertas y la flexibilidad van a ser las prioridades principales de los viajeros. No es sorpresa el punto número 1, 84% dice un descuento, influye mucho a la hora de reservar un viaje online, un vuelo online, perdón. Pero este sí es nuevo. El 83% dice que las tarifas flexibles marcan la diferencia. Y aquí regresamos justamente a ese punto donde empezamos la conversación. Y es que históricamente esta industria, nuestra industria de los viajes, no hemos sido reconocidos por ser muy flexibles. Tú vas a una tienda y te compras unos zapatos y te quedan grandes, automáticamente piensas, regreso a la tienda y los cambio, ¿no? Compro una camisa que me quedo chica, voy y regreso a la tienda y lo cambio. Los viajes históricamente no han sido así, ¿no? Bueno, esta pandemia obligó la incertidumbre constante a que los planes tarifarios, tanto a nivel hospedaje como a nivel aéreo y diferentes socios de viaje, fueran mucho más flexibles que antes. Esto es algo que no es sorpresa. El viajero lo probó y le gustó. Entonces, esto es algo que sí vemos quedándose a posteridad. El tema de flexibilidad a la forma en la que los usuarios quieren viajar. Y es algo para que tengamos en cuenta todos nosotros en función de lo que cargamos, tanto ya sea en Expedia como lo cargamos en todos nuestros canales, tiene que tener un componente de flexibilidad mucho más marcado del que tenía antes de la pandemia. Esto es súper importante. Estamos viviendo probablemente una de las crisis de empleo más interesantes y más marcadas de nuestra industria. No tenemos suficiente personal para atender la alta demanda de viajero que tenemos allá afuera. Esto no es un caso puntualmente de México. Esto es una tendencia global. Pero el viajero eso lo entiende. Es súper interesante ver que el 93% de los viajeros se ha dispuesto a adaptar sus planes de viaje debido a la actual crisis y la falta de trabajadores en el sector turístico. Y aquí recalgo, aquí resalto algunos puntos, ¿no? 43% de los viajeros están llegando más temprano a los aeropuertos. Uno, porque sí están conscientes de la crisis de trabajadores en el sector turístico y al mismo tiempo le hemos metido muchas más complejidades al tema de viajes. Entonces, esto ha provocado que el viajero está dispuesto a llegar mucho antes con tal de minimizar el concepto de filas largas. 37% está dispuesto a pagar más a cambio de que le podamos ofrecer un servicio diferenciado. 38% deliberadamente está gastando en restaurantes y negocios locales que beneficien a la comunidad. Y el 21%, súper interesante, está dispuesto a dar más propina de lo normal. Si usted está encontrado a sí mismo dando propinas más altas post-pandemia por un tema como de agradecimiento y como que valoramos mucho más los servicios, no está solo. Es un tren global, es una tendencia global y el 21% de los viajeros está dispuesto a dar más propina que antes. Número 7, y esta es una tendencia que venimos hablando de ella ya probablemente una década o más, pero ahora sí ya se materializa, ahora sí es una realidad. Los viajes sostenibles a nivel ambiente, a nivel social, son cada vez más populares. En estos países que encuestamos, México siendo parte de ellos, el 50%, 49%, está dispuesto a pagar un impuesto adicional con tal de hacer el viaje sostenible. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa que nos dimos cuenta todos en la pandemia es que de nada sirve todos estos esfuerzos si se nos acaba el mundo. Y queremos seguir viajando en 20 años, queremos estar viajando otra vez en 30, en 50 años. Entonces, estamos todos más conscientes y el viajero está dispuesto a pagar más con tal de que hagamos sostenible a nuestra industria. 43% está viajando más de forma local y el 59% está dispuesto a elegir destinos menos concurridos con tal de evitar los excesos, los efectos del over-tourism, del exceso de turismo. Que esto era un tema muy en boga, si se recuerda, en el 2019 platicábamos de los impactos del sobre-turismo en ciudades como Barcelona, en ciudades como París y en muchas ciudades europeas, del otro lado de la pandemia estamos saliendo mucho más conscientes frente a este tema. Número 8, y lo platicábamos al principio de la conversación, en el tema de huelves, hay un aumento en el viaje de bienestar personal. Y esto era esperable, no podemos vivir lo que vivimos con humanidad, del trauma que fue estar en algunos países lockdown completamente por cerca de dos años, ver todas nuestras dinámicas sociales cambiar y no ponernos nuestro bienestar en el medio, ¿no? El 38% le da prioridad a los viajes de relajación a la hora de planificar su viaje y el 36% busca una sensación de satisfacción y bienestar emocional. Justamente venía platicando yo con un colega que acaba de reservar un viaje para ir solo a Cozumel, se quedaba en uno de nuestros hoteleros, y eso es una tendencia que vamos a ver más. O sea, el ser humano está poniendo por encima su bienestar mucho más de lo que lo ponía prepandemia. Entonces, ofertas allá afuera que podamos crear dentro de nuestro abanico oportunidades como socios de la industria que puedan priorizar el tema de wellness van a ser muy bien recibidas por los viajeros. Número nueve, y eso es muy interesante, nosotros realizamos otro estudio allá afuera que es el estudio de vacation deprivation, así se llama en inglés, en el cual analizamos cuáles son los países que dejan colgados más días de vacaciones. Y aquí siempre esto se recibe como una crítica en redes sociales y demás diciendo, es que México tiene menos días de vacaciones que muchos países y eso es cierto, pero también es cierto que México es de los países que aún teniendo pocos días de vacaciones deja colgado una gran parte de ellos que nunca se los toman. ¿No? Post pandemia sí vemos un cambio marcado en esto. El 77% de la gente pone un mayor valor en la separación de la vida personal y profesional. Después de haber vivido lo que es trabajar de casa para muchos de nosotros entendemos el valor que tiene esto. El 91% aprecia más el pasar tiempo de calidad con la familia y el 59% es más probable que busquen la manera de tomarse al menos dos semanas de vacaciones, no aquellos que lo pueden hacer. Entonces, se los comento esto porque si bien en años anteriores hemos visto días de vacaciones que estaban colgados, no vemos que esto va a ser el caso hacia adelante, no solamente en México, pero en gran parte de los países. Y por último, y con esto a punto de cerrar, me falta una diapositiva más, pero es que las empresas de viajes, todos los que estamos escuchando esta conferencia, nosotros, Grupo Expedia como tal, y siendo el imán que nos une a mucho de los oferentes, tenemos que vivir adaptándonos de forma continua para seguir siendo competitivos en estos tiempos inciertos, ¿no? Desde las flexibilidades en tarifas, desde el tema de bienestar, desde el tema de viajes más eco-friendly, todo esto va a fomentar, nos va a obligar a ser mucho más flexibles y mucho más adaptables de lo que éramos antes como industria. Y ya para cerrar, los dejo con estos seis puntos. Si a la diapositiva estoy pensando a tomarle fotos esta, que sea esta, por favor. Número uno, asegúrense que los viajeros puedan recibir un reembolso o un crédito si los planes cambian. Tarifas reembolsables es la nueva realidad de nuestra industria y es muy fácil cuando vemos una alta en demanda decir, pues bueno, voy a cerrar mis planes tarifarios reembolsables, voy a dedicar a solamente vender los non-refundables, no es una recomendación. El viajero hoy en día está priorizando el tema de la flexibilidad a la hora de reservar. Número dos, variedad de opciones y precios. Era muy común prepandemia y yo he hablado con muchos de ustedes, el limitar ciertos tipos de habitación o cierto tipo de producto a ciertos canales. Post pandemia tenemos que estar disponibles siempre y en todos lados. Entonces, todo el tipo de tarifa que tengamos allá afuera tenemos que hacerla disponible a los diferentes viajeros. La flexibilidad y las opciones son importantes en este contexto. Número tres, hay que ser creativos con incentivos y promociones para diferenciarse de todo el ruido que hay allá afuera. ¿No? Entonces, nuevo, pero no es nuevo, pero cobra una relevancia extra en este ecosistema post pandemia. Número cuatro, ofertas para estadías cortas. Veamos un lento stay promedio para México de seis días y de siete días para lo que es Riviera Maya, Playa del Carmen y Tulum. Eso se ha cortado notablemente en los últimos años. Todavía veo yo a muchos hoteleros con grandes promociones para estancias muy largas. Tenemos que ir pensando en que la nueva realidad de nuestra industria son estancias más cortas con menos anticipación de compra. ¿Cómo podemos ofrecer algo competitivo y diferenciador para ese grupo? Piensa cómo tu empresa puede participar en programas de lealtad. Nosotros, el grupo Expedia, tenemos un muy buen programa de lealtad. Hemos metido mucha energía, mucho dinero en la pandemia, en el concepto de Expedia Rewards. Estamos mezclando cada vez más los programas de lealtad de nuestras diferentes marcas. Los invitamos a participar. Ustedes participan de todos modos simplemente por ser socio de Expedia en nuestro programa de lealtad, pero siendo socio VIP, por ejemplo, tienen la oportunidad de ofrecer puntos extras, doble de puntos, triple de puntos a nuestros diferentes socios. Esto cobra una relevancia extra en el contexto del mundo post-pandemia. Y por último, el tema de sostenibilidad de nuestra industria. Sostenibilidad en dos frentes, social y en el tema ecológico. Los viajeros están dispuestos a pagar un costo extra con tal de que nuestra industria dure y perdure por muchos años más. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy Freddy Domínguez, vicepresidente para América Latina y el Caribe de Grupo Expedia. Nuestro equipo de Market Management, a que seguramente ustedes conocen a varios, está por toda la República Mexicana. Tenemos oficinas en la Ciudad de México, tenemos una gran oficina en Cancún, tenemos oficina en Puerto Vallarta, Los Cabos, Guadalajara y diferentes destinos en toda la República. Cualquier duda que tengan, siéntanse en la confianza de acercarse a nosotros a través de nuestros canales oficiales o a través de cualquiera de nuestros equipos, de cualquiera de las personas de nuestro equipo de Market Management que está allá afuera loco por platicar con ustedes. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando mucho de este Tianguis Turístico.